Nivel 12, clase 50, análisis de tremenda liberación, no te la pierdas, parte 3 Este es el objetivo de mostrar que ustedes aprenden pero también enseñan a otros Y de paso, los que no han estudiado, ahí está la escuela, ahí está el whatsapp para que se inscriban en la escuela Necesitamos hermano, aprender, liberar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús está todo restituido Todo restituido en el nombre de Jesús Está todo restituido Muy bien Entiendo que tú a la iglesia que estaba ahí Hiciste algo para que la iglesia se mudara de ahí, ¿no? Sí, 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 que se vayan, que se vayan lejos, fuera, largo Fuera, fuera, largo ¿Qué te vayan? Está ahí, no Siempre te manda la economía la iglesia para que puedan destruir por ahí, ¿no? No, 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 le se quita todo, se saca todo Hasta los últimos centavos, le se quita todo Todo, todito, cuando Ok Me echa enojar con su pastora Me echa a pelear con su pastora No súper amor, pero me pidió perdon antes de hablar contigo me pidió perdon ok, cuíste bien cuíste bien le dijo su palabra si, se fueron bien, demonio Lucifer cual es mas alto rango, tu o el que esta el otro demonio que esta por ahi escondido miscelanius 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 o miscelanius el 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 mas alto de tu jefe de tu jefe no el es poderoso 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 grande poderoso grande es poderoso domina todo, maneja todo, muy bien, cenar todo ok muy bien, ok, el tiempo tu diste, el tiempo tu diste mujer, ok para siempre, ok para siempre, no puedo volver, yo quiero volver voy a volver, quiero volver si, yo no quiero volver, me gusta estar aquí no antes de estar aquí, destruyo todo, destrozo todo, vengo todo, quiebro todo, quito todo quiero volver, quiero volver ok quiero volver de hecho, de hecho si quieres volver, pero tu sabes que tu penses si quieres o no quieres, depende de la hora que te diga que te diga a ti yo tu sabes eso esta claro eso? ya ya voy a volver a ser ok, vamos a un pequeño, un pequeño paréntesis aquí, ok es muy importante, mis hermanos, recuerde saber quiénes somos nosotros, quién es usted en Cristo Jesús, ok eso es muy importante, la seguridad quienes somos nosotros y saber que nosotros estamos en autoridad ante cualquier demonio, incluso ante Satanás tenemos toda autoridad, entonces no tenemos que decirle, le decimos O sea, yo la uso y eso enseguida los ubica a ellos a que tienen que obedecer a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está estipulado en la palabra de Dios. ¿Ok? Recuerden que Cristo Jesús es la máxima autoridad en el universo, en cualquier parte. Y Él a su iglesia, a nosotros, nos delegó. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, aquí está Jesucristo, aquí estamos nosotros y aquí están todos los demonios, lo que sea. Tenemos, ellos lo saben. Entonces, nosotros tenemos que actuar con base a eso, una seguridad. Porque realmente es así, es así. Entonces, esto es clave para una liberación. ¿Ok? Y como sabe usted, la liberación humaniza de gritar, es de argumento y de autoridad. Aquí todo es de autoridad, es sencillo de autoridad. Somos autoridad ante ellos y ellos obedecen. ¿Ok? Pero si usted es autoridad y usted no actúa con base a lo que suceda, usted, incluso, una de las formas para saber que uno está haciendo la autoridad, es cuando uno pone a gritar, no sé qué. Cálmate, eso no tiene nada que ver. Nosotros, gritando, o si grita, los maluquitos, gorditos, mochos, lo que sea, somos autoridad. Porque la autoridad no tiene nada que ver con nosotros. ¿Me entienden? Nada. No tiene que ver nada, si es blanquito, no tiene que ser gordo, si es músculo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Una pistola, nada. Nada, no tiene nada. Es la autoridad. Ya está delegada de parte de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. Recuerden que Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Entonces, es muy importante ustedes que van a hacer liberación y hacen liberación. ¿Ok? En Cristo Jesús tenemos la autoridad. ¿Ok? Sigamos entonces ahora sí. Hermanos, compartan, 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 compartan esta información. Este mundo debe saberlo, mis hermanos. Cristo Jesús es el Rey de Reyes, ¿no es el Señor? Realmente, realmente es el Rey de Reyes. Y estemos que demostró así. Bien. Ya. Ya, ya, ya. Bien. Voy a agradecer. Ok, hermano Lucifer. Recoge todo, esta mujer todo. Lo que tenga por ahí, guardado por ahí. De su familia. Y te envío en el nombre de Jesucristo. Atado, encadenado. Para de la... Sus hijos. También de los hijos todo, ¿ok? Sus papás, sus hermanos, sus sobrinos, sus cuñados, sus hijos. Sus hijos. No te olvides, sus hijos. O sea, se va todo de los hijos, todo el mundo de ellos, ¿ok? ¿Qué? ¿Paurito? Sí, así es. Y te envío en el nombre de Jesucristo. Para el abismo, encadenado. Nunca más sales de allá en el nombre de Jesús. Sin retorno. Nunca más se ataca a este hija de Dios en el nombre de Jesús. Y su familia. Fuera de par, siempre de ahí. En el nombre de Jesús. Llamo que apresente el nombre de Jesucristo, el espíritu demoníaco, Michelanius. Me estoy yendo, no merezco irme. Ok, ok, vete ahí. ¿Quieres que me vaya y no me dejes ir? Deja que me vaya. Ok, Lucifer, ¿correcto? Lucifer, ¿correcto? Ok, vete, vete para el Lucifer. Después de allá tú, aparezca en el nombre de Jesús. Para siempre. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Quiere? ¿Hicelanius? ¿Quiere? ¿Hicelanius? ¿Hicelanius? ¿Se fue ya, Lucifer? ¿Ortox ko z, ortokux, 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 ortokux? ¿Me entiendes? ¿Qué? ¿Nó? ¿Ortox ko z, ortokux? ¿Ortox ko z, ortokux? Soy era muñejo. ¿Ortox? ¿El qué? ¿El curso? Soy ortox ko. Ortox ko z, soy el muñejo. Ortox ko. No entiendo. soy soy o para o eres urtucus ok, urtucus el demonio ya que estaba ante el antelante lucifer se fue si los autentas del teatro de jodad que es la verdad ante el antelante de jodad que es la verdad si, salió, salió salió por arriba bien, los autentas del teatro de jodad que eres el monero urtucus los tienes yo soy urtucus estoy cansado soy urtucus soy urtucus el ejemplo tuyo es misceláneo correcto, misceláneos misceláneos está abajo muy abajo misceláneos está abajo, 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 abajo está misceláneo ¿tú estás arriba? si, yo estoy arriba, misceláneos está abajo tú eres, o sea que tú eres el más alto rango, el más alto rango eres tú ahorita sí no, diga no, cuál es el más alto rango misceláneos, correcto? urtucus yo estoy arriba soy urtucus, estoy arriba, misceláneos está abajo tú no se intenta ante donde dejo, es que es la verdad si, si, si soy urtucus, yo soy urtucus urtucus ok, urtucus urtucus ya tú saques, estás ahí para verse orden de mía, correcto? si bien, urtucus saca de inmediato el número de jesucristo a misceláneos y tú lo que están ahí ¿quieres que los saquen? a todos tú te capas en el último el número de jesús a todos yo saco, lo saco fuera, fuera, fuera lo saco, torito, ¿no ve? a torito, ¿ve? y todo para adentro al mismo, ¿ve? en el número de jesús ya, torito, fuera fuera, 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 no no te agarres de su pie, misceláneos se agarraba de su pie derecho y no quieres salir, no quieres soltar está, agarra, fuera, fuera afuera, afuera, dile que se vaya misceláneos, verde misceláneos si para siempre para la viva, el número de jesús, misceláneos totalmente ya se fue se va de sus costillas hay hay harto, costillas derechas diles que se vayan díganos sus costillas ok, todos son todos, todos todos, costilla, no costilla cerdo, lo que sea carne, todo para el mismo número de su todo, ¿ok? su brazo derecho, Roger Muñoz su brazo derecho diles que te vayan sácalo, sácalo tú todos, lo que tú dejes, sácalo el número de jesús, todo, rápido que se ven todos, ¿ok? que se ven todos fuera fuera todos, ahora en el nombre de jesús fuera fue tremendo demonio demonio, tú pareces un cristiano demonio, tú pareces un cristiano, ¿eh? es que ella dice en el nombre de jesús todo el tiempo ok ok yo sé que es difícil cuando sea su liberación se revela algo grande para ti para que ayudes a liberar a mucha gente y ella ha pedido eso le ha dicho señor cuando sea mi liberación tú revela algo grande para que ayude a los demás a ser libres y yo te estoy enseñando yo te estoy enseñando yo ahorita te estoy revelando en el nombre de jesús ella repite cada rato en el nombre de jesús en el nombre de jesús yo te estoy entregando si quieres lo tomas si no ok bien continúa saca todo, ¿ok? lo sacamos, seguimos sacando no, 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 no no, 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 no sabes que ella que quería que nosotros nos arrepintamos y que vayamos a los pies de dios sonela en su corazón y lo va a conseguir lo va a conseguir por eso es que no quieren soltar a Reque no lo, no la quieren soltar por eso porque ella va a hacer que nosotros nos arrepintamos y volvamos por eso no la quieren soltar ok sigue podemos nos arrepentir no soy el mundo ok sigue trabajando me deja me deja sacar me deja sacar me deja sacar nada 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 esta mujer entonces aparente la misma que el nombre de jesús saca todo ¿estás ahí? ¿Royen Muñoz estás? claro que si claro que si claro que no, 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 no Todo, de todas partes, de todas partes, la cabeza, el pelo, todo, de su pensamiento, todo, en el nombre de Jesús, todo, todo. Mente, mente, no quiero ser mucho, mente, si sueltan su mente, perdemos, que perdemos, si sueltan su mente, perdemos, no entiendes. Mente suelta, mente, mente desatada, en el nombre de Jesús, totalmente. ¿Qué? Mente desatada, en el nombre de Jesús, todo. Mente desatada, en el nombre de Jesús, totalmente. Y todo para dentro de la misma, en el nombre de Jesús. Mente desatada, en el nombre de Jesús, todo. Verifica que no queda ni un oso para escondido, ni un chiquitico para escondido que, en el nombre de Jesús. Mente desatada, en el nombre de Jesús. Mente desatada, en el nombre de Jesús. Ya, listo, sustentado ante Dios, Jehová, el trono de Jehová que está todo fuera, listo. Está sustentado, reúnenos. ¿Qué dice? ¿Todos fueron ya? ¿Todos sacates? Sí, sí, sustentado, sustentado, sustentado ante el trono de Jehová que todas están fuera, fuera. Bien. Fuera, todos fuera, fuera, fuera. Y todos son para adentro al mismo, ¿ok? Todos para adentro al mismo, nunca más van a ver en su casa, en su nombre de Jesús. Encadenado para adentro al mismo, en el nombre de Jesús, retorno. Que va encadenado a todos ya en el nombre de Jesús. Debeja la colchón de esta parte, en el nombre de Jesús. Fuera de la casa, fuera, 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 fuera de la casa, fuera, fuera de la casa. Fuera de la casa, fuera, 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 fuera. Saca todo esta parte Toda esa casa, todo, las paredes, toda parte, el piso, toda parte En el nombre de Jesús, todo Saca todo esta parte Y también lo da a creadores en el nombre de Jesús. Ya está todo. ¿Llevo todo limpio ahí? Sí, sí. Ya está todo limpio. ¿Por sustentas? Llevo y luz. Hay mucha luz hoy. Mucha luz. Ok, muy bien. Bien, cuéntame de los acreedores de la deuda. ¿Estamos en esta casa? ¿No lo atacan más? ¿Estamos en la casa de la deuda? ¿Estamos en la casa de la deuda? ¿Estamos en la casa de la deuda? Has dicho que la casa es para ella. Es de ella. La casa es de ella. Correcto. Están. Se la van a dar a ella. Has dicho que la casa es para ella. Se la van a regalar. Has dicho que la casa es para ella. ¿Cómo? Yo no sé. Pero tú has dicho. Tú has dicho. Ok. ¿Todo qué? Hay deuda. Hay mucha deuda. ¿Quieres que saque la deuda? Hay alta deuda. Oh, saca la deuda. Y tiene más deuda. Tiene más deuda. ¿Quieres que saque su... ¿Quieres que saque su... Así es para la toda? En nombre de Jesús. Toda la deuda. Toda la deuda. Todo eso es demoníaco todo eso de muñeco ya saben, deudas saca todo, tranquilo vas a descansar saca todo 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 Ni para dejarlo todo. ¿Dónde me voy a ir? ¿Dónde vamos a salir, pastor? Tremendo. Sigamos cuidando. No puedo mantener a nadie a mi lado, pastor. Ni a mis hijos, ni a mis amigos. A nadie. Cuando creo que todo está bien. Hay malos entendidos o digo cosas que no les gusta escuchar. Y todo se acaba. Estoy mal. Yo sé que es mi error, mi culpa. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Ya no doy más, pastor. Yo ya ni sé qué estoy haciendo aquí. Tremendo. Tremendo. Hermano, ve la necesidad. Tremendo. Tremendo. Escuchen. Tremendo. 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 Gracias.